Música Si me dieras un besito yo te pondría tu casa buena Y en el paraíso se le ayudará a la niña y se va a ser Si me dieras un besito, si me dieras un besito hasta mi papi se da bien suelta Si me dieras un besito, si me dieras un besito serás por siempre mi compañera Si me dieras un besito, si me dieras un besito Si me dieras un besito, si me dieras un besito hasta mi papi se da bien suelta Si me dieras un besito, si me dieras un besito Si me dieras un besito